La zona metropolitana del Valle de México está por estrenar un nuevo medio de transporte, el tren interurbano México-Toluca, proyecto heredado de la administración de Enrique Peña Nieto y que lleva casi 10 años de construcción. La puesta en operación se dará en dos fases, la primera iniciará el 14 de septiembre de este año 2023, con la apertura de las estaciones de Sinancantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma en el Estado de México. Y la segunda fase, a mediados del año 2024, con la ruta correspondiente a la Ciudad de México, que comprende Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Hasta el momento, se tiene un avance general del 86% de obra civil en toda la ruta de 57.7 kilómetros, 75% de electromecánica y uno general del 81%. Una de las promesas del proyecto es que reducirá el tiempo de traslado entre ambas ciudades, de casi 3 horas en la hora pico a solamente 38 minutos. Para lograrlo, la obra ha tenido que cumplir desafíos de ingeniería, además de innovar en los trenes que se ocuparán. Los trenes son responsabilidad de la empresa española CAF, empresa que en el año 2014, fue adjudicada de suministrar los 30 trenes que requiere el proyecto. Los trenes de este proyecto son totalmente eléctricos. Son únicos en el país. Solamente, el tren ligero de Guadalajara tiene un sistema similar. Y en el futuro, los trenes del Tren Maya. Pero por el momento, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tuvo que construir talleres y cocheras que pudieran darle mantenimiento a los transportes sin tener que enviarlos a otro país. Así lo explicó Manuel Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Dependencia. Las unidades están compuestas por 5 coches, con pasillos intercomunicados y capacidad de hasta 700 pasajeros. En su operación, el tren irá a 160 kilómetros por hora y en su etapa madura, cuando funcione toda la línea, transportará hasta 230.000 pasajeros por día. En la primera fase, las paradas se realizarán cada 10 minutos aproximadamente. El tren interurbano México-Toluca fue un proyecto abandonado por las administraciones pasadas. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, este proyecto nuevamente se retomó. Y hoy, están a unos cuantos días para encender los motores de estos nuevos trenes. Debido a que se trata de su primera etapa, por el momento, solo contará con 4 estaciones, Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma. La frecuencia de salida de los trenes será cada 10 minutos, su horario de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Este primer tramo tendrá una longitud de 20 kilómetros, y el recorrido podrá realizarse en un aproximado de 16 minutos. Actualmente, siguen trabajando en la obra y en la cochera de los trenes. Los técnicos están supervisando y probando los trenes. En coordinación con el Gobierno de México, avanzamos con 25 frentes de obra en la construcción del tramo 3 del tren interurbano México-Toluca. En esta semana, en la Estación Santa Fe, se concluyó el montaje de las plataformas en el vestíbulo y andén. En la techumbre se colocaron las 16 columnas de soporte y la armadura de la cubierta en 3 claros. De forma simultánea, continuamos los trabajos en 4 claros más. Para garantizar la seguridad en la ejecución de estas acciones, el personal calificado realiza pruebas de calidad en las soldaduras, bajo la supervisión de los especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, en el nivel intercambiador, se realiza la cimentación donde se ubicará la Gran Plaza, que permitirá abordar hacia la zona de andenes. En coordinación con el Gobierno de México, avanzamos con 25 frentes de obra la construcción del tramo 3 del tren interurbano México-Toluca. En esta semana, en el Frente de Viaducto Especial Santa Fe, el cual cruzará la autopista México-Marquesa, para conectar a la Estación Santa Fe con la Avenida Vasco de Quiroga, se trabaja en 7 cajones de cimentación, con una profundidad de 5 metros para la colocación de apoyos de concreto. Mientras que en el Frente Ibero Televisa, concluimos el colado de la Loza de las Traves, a lo largo de 1.75 kilómetros, y en el Frente Gloria Tabasco de Quiroga, finalizó el montaje de traves en 13 claros. De manera simultánea, en el Frente Doble Voladizo Ondonada, finalizamos la colocación de cabezales y dobelas en dos apoyos. Además, trabajamos en el montaje de piezas, para la construcción del viaducto elevado en esta sección. En esta ciudad, la movilidad eficiente es un derecho. Por ello, en coordinación con el Gobierno de México, trabajamos en la construcción del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, para cubrir una demanda de movilidad metropolitana. A lo largo de 17 kilómetros, que atravesarán el poniente de la Ciudad de México, se cuenta con dos estaciones, Santa Fe y Vasco de Quiroga, que se agregó en esta administración, y estará a tan solo 420 metros de distancia del cable bus línea 3. De igual forma, la terminal observatorio que conectará con la línea 1 del metro, y en el futuro con la extensión de la línea 12. A la fecha hemos concluido los trabajos de obra civil en siete frentes de un total de 25, los cuales han sido entregados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el inicio de obra electromecánica. A lo largo del tramo de la Ciudad de México, existen diferentes procesos constructivos, estructuras metálicas para las estaciones y puentes en doble voladizo, como el hondonada Zagarpa y la presa Tacubaya. Se han montado 488 traves de 572, 209 columnas de 228, y únicamente faltan por construir en sitio 33 de un total de 194. Por una ciudad con más y mejor movilidad, seguimos trabajando. Como decía, tenemos ya terminados los primeros dos tramos y ya nos encontramos en fase de pruebas. Ya tenemos una primera fase de pruebas en sitio, terminadas, donde hemos probado de manera individual los sistemas de las subestaciones, de la catenaria, los aparatos de vía y otros instrumentos que conforman el proyecto. Y actualmente estamos en proceso de pruebas integradas, es decir, ya viendo cómo funcionan todos los sistemas, interactuando unos con otros. Estamos en pruebas del funcionamiento de las antenas de Wi-Fi, tenemos pruebas de conjunto de los sistemas de energía, comunicaciones, señales, trenes, vía y catenaria, así como de los sistemas de videovigilancia y telefonía. Estas pruebas se realizan actualmente de lunes a viernes, en horarios de seis de la mañana a seis de la tarde mínimo, y tenemos programado finalizar esta primera fase de pruebas para el día 31 de agosto próximo. Tenemos a continuación un video enfocado principalmente a las pruebas para que puedan ustedes apreciar lo que estamos haciendo en este momento. Adelante, por favor. Esta es una imagen del centro de control, vemos al fondo el video wall, que tiene muchas configuraciones, en este momento se muestra la playa de vías y la zona de talleres y cocheras. Estos son los módulos del supervisor, y aquí vemos fases de los procesos de capacitación que se están llevando a cabo en un centro con simuladores, con el que están ocupadas las instalaciones de Sinacantepec. Hay dos simuladores y en él se capacitan a los próximos operadores. Aquí vemos imágenes del taller, el cual está equipado con todas las herramientas y maquinarias necesarias para dar mantenimiento menor y mayor a todos los trenes y sus sistemas. Aquí podemos ver grúas, prensas, este es un bogey, y aquí vemos el inicio de una de las pruebas saliendo el tren de las cocheras. Aquí llega la estación tecnológico. Y aquí vemos del lado derecho inferior el velocímetro del tren. La línea roja es la que nos va dando los kilometrajes, la velocidad máxima es 160 y ahí en ese punto estamos alcanzando la velocidad máxima. Estas son las tres obras que les mencionaba. Este es el viaducto tirantado, cruzando el manantial, los otros tres apoyos de este viaducto. Enseguida mostramos el avance del viaducto en doble voladizo, con los carros en color azul. Y finalmente al fondo vemos la estación vasco de Quiroga, que ya estamos iniciando con la parte de techumbres y acabados. Sería cuanto por nuestra parte, señor presidente. A continuación informamos los avances en el tramo 3 de la Ciudad de México. En esta imagen se pueden observar los 17 kilómetros de longitud que tiene este tramo, el cual se ha dividido en 25 frentes de trabajo. De estos, siete ya han sido entregados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel de obra civil para que ellos inicien la parte electromecánica. Existen diferentes procesos constructivos en cada uno de estos frentes, que a continuación en un video vamos a poder ejemplificar. La siguiente. Aquí imágenes de algunos de estos procesos. Tenemos estructuras metálicas, tenemos la estación Santa Fe, tenemos dobles voladizos, tanto el de Ondonada como la presa Tacubaya. La siguiente. Una imagen objetivo de lo que será la estación observatorio. Del lado derecho tenemos la estación observatorio a nivel de cimentación. Y más tarde les voy a describir el proceso. Y finalmente la siguiente. En términos de… para dimensionar cómo vamos, tenemos a la fecha montadas 488 de 572 traves, 209 columnas de 228, columnas por construir el sitio solamente faltan 33 de 194 y dobelas se han fabricado 744 de 974. Adelante con el video. Aquí vamos a ver un vuelo, esta es la salida del bitúnel, este primer tramo lo tiene la Secretaría de Infraestructura, ya tiene las traves. Aquí va una primera celosía metálica que estará terminándose en octubre, está en proceso de fabricación. Y todo este recorrido que están observando ya está concluido a nivel de obra civil, está entregado a la Secretaría de Infraestructura, que ya está trabajando en lo que se denomina implantación de vía y trabajos electromecánicos. Hay dos tramos que este mes se concluyen, que son estas imágenes que ven de armados, que falta el colado. Y aquí ya estamos llegando a la celosía 2, una estructura metálica que tiene dos módulos montados, este fin de semana se monta el tercero y faltarían tres más para montar en agosto. Continuamos por este frente, que son de los tramos entregados, ya se puede ver ahí postes y se ve parte de una malla. Estos son trabajos que ya está desarrollando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De aquí esto suma del orden de ocho kilómetros de longitud entregados. Estamos por llegar a un viaducto mixto de acero, que está por colocarse tabletas, también en el próximo mes se estará concluyendo y entregando la Secretaría de Infraestructura. Prácticamente de los 17 kilómetros estaremos entregando cerca de 10 durante el mes de julio. Aquí estamos por llegar a la zona del viaducto mixto 3 que describía, este es el que les faltan las tabletas, este mes se instalan. Pasamos a este túnel falso, donde se construyó la superficie de rodamiento en la parte de arriba y se excavó este túnel. Aquí estamos llegando ya a la zona de Santa Fe. Hacia el fondo se ve la estación Santa Fe, que es la primera estación y era la única que existía cuando llegó esta administración, la única que existía intermedia para llegar a la Ciudad de México, además de la estación terminal. Esta es la estación Santa Fe, que se encuentra en proceso de montaje de cubierta y fachadas. También la parte inferior, la obra civil estará terminada en agosto para que pueda iniciarse la implementación de electromecánico. Estamos viendo ya viaducto mixto Santa Fe, son columnas de casi 400 toneladas de peso. Llevamos cuatro, este mes se instalan dos más y nos faltarán seis. Este se va a septiembre. Continuamos por Vasco de Quiroga, ya en la zona también de Santa Fe, la zona de edificios y oficinas de Santa Fe, que nos lleva hacia lo que es la Glorieta Televisa y entramos a un primer doble voladizo, que es la hondonada, que es la hondonada Zagarpa, que es lo que conecta con el puente atirantado de la Secretaría de Comunicaciones. Aquí está esto último, que también se va para agosto. Este es el primer doble voladizo de la hondonada, que nos conecta a la zona de manantial y comenzamos la entrada hacia la cuarta sección. Esta es la lanzadora de dovelas, que es tecnología italiana. Llevamos 17 claros montados, estaremos llegando a 19 a finales de julio. Son en total cerca de 100 claros. Estamos en la presa Tacubaya, aquí viene un segundo doble voladizo, este sí se va hasta diciembre la conclusión. Pasamos al viaducto Río Tacubaya, aquí hay obras inducidas importantes en cuanto a drenajes. Ya la parte de cimentaciones y apoyos también en esto de Río Tacubaya. Y estamos llegando finalmente a la parte del viaducto observatorio, que es la llegada a la estación observatorio. Aquí solamente faltan dos columnas más por terminar y empiezan montajes de cabezales. Esta es la cimentación de la estación observatorio, prácticamente está concluida. Están ya prefabricadas las columnas y estarán montándose el inicio a mediados de agosto. Y todo a nivel de obra civil estará concluido en diciembre, es cuando. Como pudieron ver, llevamos un avance muy importante en la obra y también para poner en operación el tren. Y si pasamos a la siguiente lámina, les quisiera compartir algunos datos. Primero, este tren va a tener lo último en la tecnología ferroviaria. Tendrá 58 kilómetros de vía doble electrificada, de lo cual el 86% será en un viaducto elevado. Siete estaciones, 20 trenes, de los cuales cada uno tiene cinco coches articulados y cada tren tendrá una capacidad de 719 pasajeros. Una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Se cuentan ya con los talleres y cocheras para los resguardos y los mantenimientos. El total de la inversión, y hemos cumplido con el presupuesto que se estableció al inicio de esta administración, será de 97 mil millones de pesos. Y se destinó principalmente a la obra civil, a la obra electromecánica, al equipo ferroviario, que son los 20 trenes, y ingeniería, supervisión, certificación, gastos preparativos, entre otros. Ahora, para la demanda estimada de este tren, estamos proyectando que para el próximo año pudiéramos tener en promedio 81 mil pasajeros diarios. Para 2030 pudiéramos esperar un incremento importante para llegar a 147 mil pasajeros diarios. Y si nos vamos hasta 2045, podemos esperar también una demanda de alrededor de 195 mil pasajeros diarios en promedio. Principalmente se espera que los pasajeros que utilicen el tren sean los interurbanos, es decir, que pasen de un estado al otro, y también los que se quieran transportar o trasladar dentro de la Ciudad de México. Si pasamos a la siguiente, tenemos varios beneficios esperados con este tren. Lo primero es que va a haber una reducción muy importante en los tiempos de traslados. Y aquí pueden ver una tabla donde ponemos los tiempos de traslados estimados de algunos de los tramos. De observatorio a Sinacantepec en autobús te puede tomar más de dos horas. En el tren solamente serán 39 minutos, es decir, como mencioné, de punta a punta. De Sinacantepec a Lerma, dentro del Estado de México, a veces puede tomar más de una hora, van a ser solamente 14 minutos en tren. De observatorio a Santa Fe, ya en la Ciudad de México, también puede tomar alrededor de una hora en autobús. Solamente serán 5 minutos en tren. Y de Lerma a Santa Fe, que puede tomar entre media hora y 50 minutos, serán solamente 20 minutos en tren. Algo muy importante es que vamos a buscar que las tarifas de este tren, que se van a anunciar más adelante, sean más baratas que los autobuses y otros sistemas de transporte en la Ciudad de México y el Estado de México. Y también es muy importante mencionar que el tren es muy seguro. y todos los usuarios que pasen y que utilicen este tren, pues van a llegar muy rápido y de manera muy segura a sus destinos. Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren, el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma, en el Estado de México. Vamos a iniciar con cuatro trenes, de los cuales ya están en pruebas y llevan pruebas satisfactorias. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez, Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. El recorrido de Sinacantepec a Lerma es de 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos. Y el horario inicial será de 6 de la mañana a 11 de la noche, porque vamos a utilizar las horas de las madrugadas para hacer las pruebas con los otros trenes y también para hacer las pruebas del trazo completo. Estamos trabajando de manera muy activa. Tenemos ya a 180 personas contratadas, ingenieros, técnicos, conductores, reguladores. Estamos con cursos de capacitación. Ya se han realizado 76 cursos y vienen más en camino. Estamos también con las pruebas preparativas con los cuatro trenes, que han tenido, como mencioné, un buen desempeño, ya con peso también adentro de los trenes y llegando a una velocidad máxima de los 160 kilómetros por hora. Estamos también en proceso de recibir las certificaciones de seguridad y calidad que van a estar en las próximas semanas. Y finalmente estamos también trabajando con los transportistas y con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para asegurar que existan las rutas alimentadoras para poder conectar el tren con los diferentes puntos de las ciudades aledañas. Muchas gracias. Es todo. Gracias. Gracias.